Hola, buenas tardes. Soy la doctora Lourdes Murillo Lepe, médico especialista en nefrología. Te saludo desde la ciudad de Zacatecas y en esta ocasión quiero hablarte acerca de los medicamentos nefroprotectores. Quiere decir aquellos fármacos que ayudan a proteger la función de tus riñones. Lógicamente tenemos que estos medicamentos pues no hacen magia por sí solos. Estamos hablando pues de que alguien que ya tiene insuficiencia renal crónica, pues lógicamente que requiere de la intervención de varias cosas para tratar de mantener la función renal residual y de esta manera como que retrasar lo más posible la necesidad de terapias sustitutivas renales como son la diálisis, la hemodiálisis, el trasplante renal. Y en aquellos casos pues donde lo podamos evitar pues como que todavía mejor. Lógicamente que aquí hablamos pues de mantener un buen control de las enfermedades de base como son de la diabetes, de la hipertensión arterial, que sabemos que son las principales causas de insuficiencia renal en todo el mundo. De manera que un adecuado control de tu diabetes, quiere decir una hemoglobina glicosilada por debajo del 7% y un valor de presión arterial de 120, 80 o bien por debajo de este número, pues como que nos va a ayudar muchísimo para proteger tus riñones. Después de esto pues tenemos que debemos de tratar también la proteinuria y como ya te he comentado en otros vídeos, pues también es muy importante. Entre más severo sea, entre más alto el nivel de proteínas en la orina, pues tenemos que se espera que esos riñones pues se deterioren más pronto y que entonces si una persona quizá tiene 4 de creatinina en sangre, pero su nivel de proteinuria es menor de 1 gramo en orina de 24 horas, pues probablemente aunque esa creatinina ya esté muy elevada, tenemos que si lleva su dieta, si se utilizan estos medicamentos que a continuación te voy a comentar y si tiene aparte un adecuado control en glucosa, en perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos, en su nivel de presión arterial, pues va a tardar como que mucho tiempo en llegar a necesitar de diálisis y así tenemos pacientes que pueden mantenerse 3, 4 o hasta 5 años con creatininas de 4. A diferencia de alguien que quizá tiene una creatinina de 2, pero que si vemos que la proteinuria, quiere decir el nivel de proteínas en orina, es mayor a 6 gramos, pues a lo mejor en el plazo de 2 años o incluso de antes, si además tenemos que otros factores de riesgo no se tratan, no están controlados, pues tenemos que más rápidamente pues va a llegar a requerir de terapia de sustitución renal. Hablamos aquí también pues de la importancia de la dieta, donde va muy de la mano con lo que es el manejo de la proteinuria y de la elevación de la creatinina y de la urea, así como del ácido úrico en sangre, y donde básicamente tenemos que disminuir las porciones y si es posible eliminar en la dieta, pues todas aquellas proteínas de origen animal. Entre más se consuma esto, pues tenemos que se estimula más tu riñón a aumentar entonces la pérdida de proteínas en la orina y volvemos al mismo punto que hablábamos en un inicio, otra vez el riesgo de acelerar la progresión de la falla renal. Es importante pues también abandonar algunos vicios, por ejemplo dejar de tomar alcohol, dejar de fumar, no utilizar drogas en el caso de aquellas personas que lo hagan, y pues realizar ejercicio, mantenerte en tu peso ideal, no automedicarte, muy importante y sobre todo ya cuando tenemos creatininas de más de 3, el evitar al máximo lo que es el consumo de antiinflamatorios no esteroideos y de analgésicos. Dentro de los medicamentos nefroprotectores, tenemos que son aquellos que van a controlar entonces el nivel de proteínas en la orina. Te los comento en el siguiente video. ¡Gracias!